Y ahora tendremos que reemplazar también al abogado Robinson. Yo creo que cuando Antonio se recupere, podría volver a tomar el puesto de administrador de nuestros bienes. Ya me enteré que mañana le quita la senda. Si tú quieres, yo hablo con él y le pongo. No, no pierdas tu tiempo, Carlos. Alfredo Robinson, sí, sí, sí. No, él se queda. Después de lo que hizo, después de saber, saber que ese hombre estuvo con nuestra hija y que hizo lo que... Se tiene que quedar, Carlos. No quiero discutir eso. Alfredo Robinson se queda. Es una decisión mía y basta. Yo que creí que esto terminaría en una desgracia, que terminó en boda. ¿Quién iba a pensar que Diana se casaría con el tal Rodolico? Mi invitado es lo más entusiasta. Mira que esa mañana cuando le subió el café, la vi haciendo su lista de invitados y anotando todo lo que había de comprar. Feliz como nunca. Vamos a ver cuánto tiempo le dura. Porque esa boda así tan de golpe, porrazo, me da muy mala espina. Ay, tú siempre pensando mal de todo. Y después siempre terminan dándome la razón. Oye, lo otro que anda mal es lo del chofer nuevo. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hizo ahora el pobre hombre? No le digas pobre hombre porque ni siquiera lo conoces. Fíjate que ese tipo no salió ayer de su cuarto para nada. Y hoy en la mañana hasta se quedó dormido. Yo tuve que tocarle a la puerta para despertarlo. Pero no vino a desayunar. En cuanto salió del cuarto, fui directamente a la biblioteca. Donde la señora Elisa lo estaba esperando. Para mí, es el chofer normal. Y en poco, en esta casa. Me encanta tenerte en casa, Ramón. Tú sabes lo tranquila que me siento sabiendo que tú estás cerca de mí. Bueno, ¿y qué es lo primero que voy a hacer? Calma, mucha calma. No te precipites. Las cosas en la casa se están arreglando. Lo que me preocupa es Antonio. Dijo Carlos que hoy le quitaban las vendas. ¿Acaso un infante corre algún peligro? No, no, pero eso va a desencadenar las cosas. Por un tiempo, mientras Antonio estuvo mal, pues me sentí tranquila. Porque pensaba que en cualquier momento podría agravarse y tener una recaída. No sé, cualquier cosa que evitara la lectura de ese testamento. Pero ahora... Ahora con la recuperación de Antonio me vuelven las dudas y los malos presentimientos. Dentro de poco, él le era el documento. Sin que yo haya logrado saber lo que contiene. Todo saldrá bien, Antonio. No tiene por qué preocuparse. Solo procederemos a quitar las pentes. ¿Y después que me pudiera a mi casa? Uy, pero tan mal lo hemos tratado aquí. Ahora sabes que no digo por eso. Papá, sabes que dentro de poco estarás en casa. Pero me tienes que prometer... ...que no te vas a levantar por cualquier cosa. O sea, que permanecerás en completo reposo. Y que, por supuesto, no te empeñarás en empezar a trabajar. No, no, nada de Alejandro. Tienes que permanecer en completo reposo. Porque si no, la recuperación se tardará mucho más. Bueno, no se preocupe, señor Antonio, que yo voy a ir a cuidarlo para que se recupere bien y bien pronto. Pero si estoy bien ahora... Papá, por favor. Bueno, ¿y cuánto tiempo será ese reposo? Un mes, por lo menos. ¿Un mes? Eso no puede ser, doctor. Yo tengo mi trabajo pendiente. Hay cosas que no pueden seguir esperando, de verdad. Pues tendrán que esperar, papá. ¿Y tú qué sabes, Alejandro? Necesito resolver lo del testamento de Ezequiel. Ese asunto se ha demorado demasiado. Pues lo siento mucho, papá. Las cosas son así. Además, no será tanto tiempo. Pasará volando. Ojalá que de aquí a allá no pasea lo que le pueda perjudicar a Guadalupe. Adelante, señorita. Procedamos. Buenos días. Ay, no, Alfredo, no hagas eso. ¿Por qué no? ¿Tú sabes por qué, Alfredo? Lo nuestro se acabó, Alfredo. Es en serio. Ay, habrá terminado para ti. Pero no para mí, Guadalupe. Te quiero mucho, mi amor, y no voy a permitir que te alejes de mí. Pero ya te lo dije, Alfredo. No, yo tengo que esperar a saber los verdaderos sentimientos de Diana. Y yo tengo que esperar a saber los verdaderos sentimientos tuyos. Y además voy a esperar el tiempo que sea necesario. ¿Eh? ¿Y sabes por qué? Porque te amo, mi amor. Y al final tengo que lograr que te cases con mi amor. Pero si vos sos la única mujer de mi vida, mi amor. Tenés que creerme. A ver, ¿por qué no cambias esa carita? ¿Eh? ¿Qué eres? Me sentí tan mal, Rodolfo. Me dejaste ir para ahí. Te fuiste con esa mujer. Con tu novia. Mi exnovia. Mi exnovia. Ella, la pobre está, está mal ahora. Está, está muy confundida, muy triste. Y claro, bueno, le pesa el haberme tratado como me trató. Pero hiciste bien en preocuparte porque en realidad ella quería que volviera a morir. Sí, sí. Bueno, por supuesto le dije que no, que era imposible, que ahora estaba enamorado de otra mujer. De vos. ¿De verdad? ¿No me engañas? Pero claro, mi amor, ¿cómo te voy a engañar, eh? Ten cuidado, Rodolfo. No juegues conmigo. Tú no me conoces. Pero claro que te conozco. Y me encanta como sos. Ay, preciosa. Es que no ha pasado nada, ¿eh? Que todo sigue igual. Vamos a ir amándonos. Vamos a irnos de vacaciones como estaba planeado. Y todo va a seguir igual. Vas a ver, te lo prometo. ¿Ves? A ver, un beso. Un lindo beso. Mira, aquí están todos los informes sobre tu papá. Perfecto. Como verás, todos los resultados son satisfactorios. Claro, él va a necesitar los cuidados especiales que tú dices, pero por eso no debes preocuparte porque yo puedo dárselos. Mira, Aurora, yo no... Aurora, no quiero que te sigas sacrificando bien. Mientras papá esté en el hospital, fantástico, puedes... Mira, Alejandro. Puedes ponerlo a tu parte, pero cuando usted... Mi papá ya está en casa, pues... Alejandro, no te preocupes. Hace dos años que yo no tomo vacaciones. Puedo muy bien pedirlas a... No, 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 Aurora, mira, no quiero que lo haga bien. No hace... No me sentiría bien. ¿Por qué? Por lo de nosotros. Pero si ya yo me había ofrecido anteriormente. Además, mira, Alejandro, si lo hago es porque yo le tengo un afecto muy especial a tu papá. Sí, está bien, pero estarías sacrificando tiempo tuyo de divertirte, ¿no? De descanso. Y estarías en casa y nos veríamos muy a menudo. ¿Y aquí en el hospital? ¿Acaso no nos vemos? ¿O es que ya hasta mi presencia te molesta y vas a pedir que pida un traslado? No, no quise decir eso y perdóname. No sé, no sé ni cómo hago. Que siempre que hablo, termino ofendiéndote. Mira, Alejandro, yo quiero que tengas algo muy claro. Por mucho que a mí me duela nuestra separación, yo no insistiré en volver contigo. Tú y yo terminamos y eso para mí es definitivo. No te preocupes. Yo no voy a ser un estorbo en esa nueva relación con la mujer de quien te has enamorado. Guadalupe es la hija del señor Tequiel, que en paz descanse. Pero ella no es como las otras señoritas de esta casa. Ella es más sencilla, más sumada. No te interesa. ¿Te interesa? ¿Yo? ¿Qué? Hombre, ¿por qué va a ser? Porque eres muy simpaticona. Bonicita. Bonita. ¿Quién es novio? ¿Alguien te echó el ojo ya? No, señor. ¿Sabes? Una criadita como tú en una casa es una provocación. Oigan, más respeto, ¿eh? Mira que... Hija, Violeta, por favor, ayúdame aquí. Mamá, ¿pero qué te pasa? Has dejado caer todo, mira. Deja eso, Violeta. Vete adentro. Pero mamá... Déjalo. Yo lo recojo después. La señorita Diana te necesita. Ve pronto, apúrate. ¿Qué? ¿Qué? Tú, Dios mío. ¿Pero qué haces aquí? Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Creo que demasiado. Evidentemente ya no eres la misma de antes, Edelmira. No queda nada de la buena hembra que eras. Estás corta, fiel... ¡Cállate! Y pensar que un día me inspiraste algo. Eras una mujer madura, solterona. Te habías dedicado tu vida a los Zambrano. Fue fácil incendente. Claro. Después te dio miedo. O... O fueron tus prejuicios morales los que te hicieron rechazarme aquella noche. Pero eso no te importó tu vida. Ni mis lágrimas, ni mis súplicas. Me golpeaste. Me sometiste brutalmente. Y luego... ¡Ay! Te odio, Ramón. Te odio con todas mis fuerzas. Tú no sabes cuántas veces he maldecido tu nombre. ¿Qué es lo que haces en esta casa? ¿Qué? Soy el nuevo chofer de la silla. ¿Tú? Te aprovechas que el señor ese quiere está muerto. Si no fuera así... jamás hubieras puesto mi pie aquí. El miedo, hermano, murió. Luisa y yo estamos vivos y ella me trajo. Nadie puede impedir que me quede. Yo puedo. Si yo hablara... Te arrepentirás de haber nacido. Ya lo sabes. Mantén la boca cerrada. Por lo menos podrás seguir viva. Dios mío. No. No puede ser que la haya vuelto a mi vida. que después de todo lo que pasó, se pasee por la casa. Cerca de los muchachos. De mi hija. Ay, no, virgen de la caridad. No permitas que ese hombre traiga la desgracia a esta familia. Porque yo sé que eres capaz de repetir la infamia que cometió conmigo. Ay, pobrecita, estás rota. Toda desbaratada. Pero no te pongas triste porque yo te estoy arreglando y quedarás mucho más linda que antes. Sí, adelante. Hola. Buenos días. Yo creí que era... ¿Quién es usted? Soy Ramón, el nuevo chofer. Y... Tú debes ser Guadalupe, ¿no? Sí. No sabes las ganas que tenía de conocerte. Si yo tuviera un corazón al mismo que perdí... Ay, las mujeres. Las mujeres son el mejor invento que hay, ¿eh? Que hay en el mundo, además. Además, es tan fácil conseguir de ellas lo que uno quiera, ¿eh? Solo hay que seducirlas un poquito, insistir, y todas caen. A la larga o a la corta, todas caen. Claro. Y a juzgar con tu entusiasmo y tu cara, me imagino que ya estás planeando lo que vas a hacer con tu otra víctima, ¿no? No, no. Otra víctima no. La misma de siempre. Sí, sí. La más difícil. ¿Dianita? ¿Cómo, Diana? Sí. No. No, no me digas que se reconciliaron. ¡Oh, oh! No solamente lo reconciliamos. Nos vamos a casar. ¿Qué? Sí. ¡El compromiso es oficial! No te creo. Te juro. Qué bienes. Hola, buena. Bueno, pues felicidades. Bueno, al fin. Lograste lo que tanto. Felicidades. Se te dio, ¿eh? Tarde o temprano. Bueno. Me da mucha pena con Norma. José. Ah, no. ¿Por qué? No, no. Normita me gusta demasiado como para dejarla. Voy a tratar de que no se entere lo de Diana, pero no la voy a dejar. Bueno, en todo caso, cuando nos casemos, se va a enterar, pero yo voy a tratar de que siga conmigo. No, no. Tú no puedes estar hablando de siempre. Sí. Si a las mujeres les gusta así, ¿por qué privarlas del derecho de tenerme? Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Ah, oye, Rodolfo, te felicito por tu próximo matrimonio. No había tenido oportunidad de hacerlo. Gracias. Lo que pasa es que la noticia del matrimonio causó sensación, ¿no? No, si te llevas toda una joyita. Eh, yo sé que Diana es medio loca. Sí, yo lo sé. Pero a mí no me importa, yo soy un hombre moderno. A mí no me importa si estuvo o no estuvo. A mí me importa el presente, el aquí y el ahora. ¿No te parece, eh? Bueno, yo no sé si eso viene un poco anticuado, ¿no? Pero a mí me gustaría llegar primero, ¿no? Ser el primero en la vida de la mujer que yo escoja que se convierta en eso. Pero por favor, Alejandro, ¿no? Se ha retrasado ese tipo de mujeres. No existe. No creas, no creas. ¿Sí? Sí, porque todavía hay bastantes muchachas por ahí que piensan distinto. ¿Así están recataditos? Claro que sí. ¿Y dónde están? Porque yo no tengo la menor idea. ¿Será que lo estás buscando bien? Porque yo conozco una muchacha. hermosa, dulce, decente, con la que me gustaría formar un hogar. ¿No me harías pensado formalizar con Aurora? No, no, Aurora no. Aurora y yo terminamos. Ah, pero qué tarado que soy. Pero por supuesto, si te veías tan entusiasmado. La cojita, ¿no? ¿Eh? Tan sensible, tan... Ya, ya, no. Ahora, la pregunta, ¿están recibiendo a Guadalupe? Sí. Esa es la mujer que quiero como esposa. Y a la que pienso proponerle matrimonio. Me parece, Alejandro, que llegaste un poco tarde. Guadalupe está conmigo. Yo soy el hombre que se va a casar con ella. Ven acá. ¿Tú estás insinuando por casualidad que entre Guadalupe y tú existe algo? No, 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 no estoy insinuando. Es un hecho de que Guadalupe y yo estamos juntos y nos vamos a casar. ¡Ah, no, no, no! ¡Esto es genial! Esto, esto de verdad merece ser titular de la prensa. ¿Vos pensás casarte con Guadalupe? Esto no lo esperaba nadie. No, 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 no. Perdona, perdona, Alfredo. Lo que tú acabas de decir yo no lo puedo asimilar. Esto es una broma. No es ninguna broma, Alejandro. Guadalupe y yo estamos en serias relaciones. Pronto nos vamos a casar. Perdóname, pero a mí también me gusta ser el primero de vez en cuando. Nos vemos, ¿no? Me pasen bien. No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. No, no, no. Nuestro... Pero rompería esa bocota que tiene. Pero ¿cómo puede ser tan cara dura? Pero qué bárbaro, pero qué canchero, qué... ¿Qué te pasa? Te quedaste como pasmado, pero... ¿Cómo quieres que me quede? Es que no puedo creer lo que me acabas de decir. Bueno, pero... ¿Cómo es posible? Es que no lo puedo entender. Él es con Guadalupe. Yo no puedo aceptar que Guadalupe se vaya a casar con él. No puedo. Nada más. Vamos. No entiendes. ¡Yo lo amo! Eres muy linda. Señor, disculpe, pero... Te estoy impacientando, ¿verdad? Es que... De veras me picó la curiosidad por conocerte. Me habían hablado mucho de ti. ¿Quién? No importa. Lo que sí quiero que sepas... Es que puedes contar conmigo. Soy el nuevo chofer de esta casa. Y estoy a tus órdenes. Gracias. ¿Y cómo me dijo que se llamaba, señor? Ramón. Para servirte. Pero... No me digas, señor. Dime simplemente... Ramón. Ramón. El hombre que yo busco se llama Ramón. Tiene que estar en sus archivos... porque una persona me dijo que lo conocía aquí en la cárcel... cuando estaban presos. Su nombre es Ramón, pero... Pero le decían el chacal. Mire, señora. Sin el apellido va a ser muy difícil localizarlo. Ay, por favor. Tiene que encontrarlo. Mi sobrino me dijo que usted podía ayudarme. Señora, siéntese, por favor. Señora, mire, yo aprecio muchísimo a Alfredo. Y nada me gustaría más que poderlos ayudar. Pero le repito, sin el apellido es muy poco lo que yo puedo hacer. Es que esto es algo muy importante. Es algo vital para nosotros. Señora, mire, cálmese, por favor. Yo no he dicho que esto vaya a ser completamente imposible. Él sabe que yo voy a localizar a todos los hombres con el nombre de Ramón... que estén internos o que hayan pasado por esta prisión. Pero eso va a tomar tiempo. ¿Tiempo? ¿Cuánto? Mire, no sé. Tengo que registrar todos los archivos. Y en este momento, como puede ver, estoy saturado de trabajo. Yo les voy a pagar muy bien lo que usted me pida. Señora, por favor. Mire, no se trata de eso. Yo no les voy a cobrar un centavo por esta diligencia. Escúcheme bien. Yo tan pronto tenga la lista de los hombres con ese nombre, yo mismo la llamo. Pero eso va a tomar tiempo. Sí, de acuerdo. He esperado demasiado para este momento. Creo que puedo esperar un poco más. Yo haré cualquier cosa por descubrir dónde se encuentra ese hombre. Donde quiera que se esconda, yo lo encontraría. Alejandro, qué agradable sorpresa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Pasa algo, Alejandro? ¿Tu papá...? No, no, papá está bien. Soy yo y que... Es que quiero saber... Guadalupe. Guadalupe, tengo que preguntarte algo que... es que me niego a creer. Alfredo Robinson... mencionó que... que tú y él... Guadalupe... Guadalupe... es cierto que... Alfredo y tú se quieren. ¿Es verdad o no? Guadalupe... Guadalupe... por favor, dime. ¿Es cierto que tú quieres a Alfredo? ¿O es mi tío? Alejandro, aquí no. Mira, a ver, mejor vamos allá. Guadalupe... Guadalupe... por favor... no me dejes con esta incertidumbre. Quiero saber la verdad. Por favor. Sí, Alejandro. Alfredo no mintió. Es cierto que... es cierto que hay algo entre nosotros. ¿Pero te vas a casar con él? ¿Dijo eso? Bueno, sí. Sí, me tomó por sorpresa. Guadalupe, tú nunca me dijiste nada... cuando yo te comenté sobre mis sentimientos. Perdóname, Alejandro. Es que... estoy muy confundida. La verdad es que ya no sé ni qué pensar. ¿Sabes? Han pasado tantas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues en primer lugar... yo no me podía imaginar... que esto podía pasarme a mí. Pero Alfredo me enamoró. me dijo que... que me amaba. Después surgieron problemas. Cosas. Cosas de familia. Guadalupe, ¿qué cosas? Digo, yo... yo me siento parte de la familia... y creo que tengo un poco de derecho de saber, ¿no? ¿Qué cosas? Pero es que... Alejandro, sea como sea... Sí, te vas a casar con él. ¿Qué es eso, no? ¿Es eso lo que quieres decir? No. No, no puedo hacerlo. Lo que pasa es que... Diana también está enamorada de Alfredo. Y aunque yo lo quiera, Alejandro... no puedo interponerme entre ellos. Por Diana voy a renunciar a él. Pero Guadalupe, si Diana se va a casar con Rodolfo... él mismo me lo dijo hace un rato. Bueno, eso dijo ella. Después que... que aquí en la casa se enteraron de su amor por Alfredo. Ay, Alejandro, ¿no te imaginas el problema tan terrible que se armó? Estoy muy desconcertada, Alejandro. No entiendo bien lo que pasa. Bueno, Guadalupe, en definitiva, en todo esto hay... Hay una verdad. Y es que yo quiero a Alfredo. Fue... Fue desde el primer momento que lo vi. Quizás sea tonto, absurdo. Llámalo como quieras. Pero desde la primera vez que lo vi... empecé a soñar con él. A sentirlo como... como algo mío. El hombre que había nacido para mí. El único al que yo podía amar con toda mi alma. Con mi cuerpo. Con todas mis fuerzas. Guadalupe. Mira, Alejandro, para mí Alfredo... es algo muy grande. Lo veo como... como un héroe de película. Yo sé que es muy tonto, pero... pero es así. Lo veo como... como un galán de novela. Una mezcla de caballero andante, de Valentino. Tú no puedes entenderlo, Alejandro. A lo mejor te da risa. No creo, Guadalupe. No creo que me dé ninguna risa. Ven acá. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo comprender tus sentimientos... mucho mejor de lo que tú piensas. Lo único que lamento... es en quién nos pusiste. ¿Por qué? Nada. Déjalo así. Déjalo así y tal vez vas a pensar que... que estoy diciendo esto por despecho. Porque veo en Alfredo el... el rival que se llevó tu cariño. Alejandro... lo siento. No. Más lo siento yo, Guadalupe. y todavía así fuera por tu felicidad. ¿Crees que no, Alejandro? No. No, no quiero decir nada, Guadalupe. Mejor así. Solamente... quiero que sepas... si algún día te sientes triste... sola... o con tus ilusiones rotas... que pienses que yo... te sigo queriendo. Y que por siempre... siempre te querré. Adiós. Álex. Hola, Daniela. ¿Qué haces por aquí? Nada, estaba... estaba hablando con Guadalupe. Ya... ya me iba. Espera un momento. ¿Ya te... te enteraste de lo de ella con Alfredo? Sí. Me enteré. ¿Estás triste? ¿No? Sí. Te lo estoy. Alejandro. Yo... no sé, pudiera ayudarte. Resolarte. Gracias. Será mejor que ni lo intentes. ¿Qué le dijiste? ¿A quién? Alejandro. ¿Salió por ahí que no podía con su alma? ¿Por qué estaba así? Le dije toda la verdad, Daniela. ¿Cuál verdad? ¿Qué no podía ser? ¿Qué no tuviera esperanzas conmigo? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, claro. Porque vas a seguir con Alfredo. No, Daniela. No voy a seguir con él. Pues Alfredo dice que sí. Pues mira, diga lo que diga Alfredo. Lo nuestro se terminó. No, no puede ser. Y no será. Pues entonces es muy raro que hayas rechazado a Alejandro. ¿Por qué raro, Daniela? Yo no lo amo. Estoy enamorada de él. ¿Pero quién te crees que eres, eh? ¿A qué aspiras tú? ¿Mmm? Mira que rechazara un hombre como Alejandro, eh. Tan bueno, tan inteligente, tan simpático. Pero Daniela es... Bueno, pero... Seré boba, eh. Te lo estoy metiendo por los ojos. Mira, Guadalupe. Tú sigue ahí con Alfredo y deja tranquilo a Alejandro. Que es preferible que enganches al otro. Porque total... ya Diana se va a casar con Rodolfo. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.